Hola gente, bienvenidos a Cuesports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con varias novedades para comentar y analizar Arranquemos directamente con esta noticia Porque el día de hoy se ha llevado el sorteo de la primera fase Tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana Y así quedaron los cruces para los equipos ecuatorianos Arrancando en Copa Sudamericana También recordando que se enfrentan entre equipos de un mismo país Deportivo Cuenca vs Delfín para definir a Ecuador 1 Y Técnico Universitario vs Universidad Católica para definir a Ecuador 2 Entre equipos de un mismo país se eliminan Y los ganadores clasifican a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana Así que muchos éxitos para la Católica, para Técnico Universitario, para Delfín y para el Deportivo Cuenca Lástima que nos tengamos que eliminar entre equipos ecuatorianos Vámonos con la Copa Libertadores La fase 1 quedó sorteada de la siguiente manera Acá tenemos un representante, Aucas Que enfrentará a Nacional de Paraguay para definir E3 Y la fase 2 quedó de la siguiente manera Esportivo Trinidense vs el Nacional Con esto cerramos E5 Y si Aucas clasifica a la fase 2 Se enfrentará al Atlético Nacional para definir C2 Luego la fase 3 ya tocaría C2 vs C7 Y C4 vs C5 Así están los cruces de los equipos ecuatorianos Tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana De igual forma le deseamos muchísimos éxitos a el Nacional y al Aucas Que les tocó en estas fases previas También ya se ha confirmado cuando arrancará la Liga Pro 2024 Y es que el día de hoy de manera oficial Liga Pro a través de sus redes sociales Anunció el regreso del torneo Serie A para la temporada 2024 El viernes 16 de febrero será cuando empiece a rodar el balón En las canchas de nuestro país En las próximas semanas se conocerá el calendario oficial del certamen Durante un evento Así que ya lo saben vayan anotando en su calendario El fútbol ecuatoriano regresa el 16 de febrero del 2024 Liga Pro en su edición 2024 Hablemos de Independiente del Valle Porque Marcelo Moreno Martins Se despide de los rayados Es un hecho Marcelo Moreno Martins Delantero boliviano de 36 años de edad No seguirá en Independiente del Valle A través de sus redes sociales Específicamente en Instagram Dejó un mensaje emotivo para los rayados Esto fue lo publicado por Triple M Gracias Independiente del Valle Un excelente club lleno de grandes profesionales Muchas gracias Ecuador A toda la hinchada que siempre me trató bien Muchos éxitos para ustedes Ahora me tocará vivir los nuevos desafíos profesionales que llegarán Fue lo puesto por Marcelo Moreno Martins en Instagram Así que el delantero boliviano No seguirá en Independiente del Valle Es un histórico de Sudamérica Pero en Ecuador no le fue muy bien Realmente no fue ese refuerzo que tanto esperaba Independiente en la delantera Se despide de los rayados Y le deseamos éxitos en su futuro Otro que también se podría ir de Independiente del Valle Sería Lorenzo Farabelli Porque lo están vinculando con el Cruz Azul Independiente del Valle Estaría listo para dejar partir a uno de sus jugadores más referentes de la plantilla Según dieron a conocer desde Quito Lorenzo Farabelli podría irse al Cruz Azul de México Y es que el periodista Roberto Omar Machado Publica lo siguiente Todo apunta a que Lorenzo Farabelli Con contrato vigente No continúe en Independiente del Valle Y se vincule con el Cruz Azul Donde ya está Martín Anselmi Mañana desde el Valle se confirmará la noticia Así que todo muy avanzado Martín Anselmi quiere llevarse a algunos jugadores de su confianza de los rayados Ya están en negociaciones por el señor Moisés Ramírez Y ahora también ya están en negociaciones por Lorenzo Farabelli Imagínate Le están quitando a Independiente A Ramírez a Farabelli Se va Marcelo Moreno Martins Se está desarmando los rayados Veamos cómo logran potenciar estos puestos Cuáles serán sus reemplazos Pero ojo con lo que puede suceder en el mercado de Independiente del Valle El Chelsea de Moisés Caicedo A la semifinal de la Carabao Cup El Chelsea accedió a la siguiente ronda de la Carabao Cup Luego de eliminar al Newcastle en los cuartos de final En el tiempo reglamentario empataron 1 a 1 Wilson abrió el marcador al minuto 16 para el Newcastle Luego de un grosero error del defensa de Chelsea Pero Mudrik al minuto 92 Ya cuando se acababa el partido Cuando parecía que el Chelsea iba a ser eliminado en Stamford Bridge Apareció el ucraniano para darle el empate y forzar los penales En la tanda de penales El cuadro londinense se impuso 4 a 2 Y accedió a la semifinal del torneo Falló un penal tripier Y luego de gran manera El arquero de Chelsea ataja el último penal para clasificar a su equipo Moisés Caicedo para este partido fue titular Jugó los 90 minutos Y cumplió con un aceptable papel Y no les decimos nosotros Si no les dice el propio Chelsea Quien lo ha nominado entre los mejores jugadores del partido Que ya está en una votación en redes sociales Aún así el hecho de que esté nominado Ya es un gran logro Esto denota su gran trabajo a lo largo de los 90 minutos Sufriendo pero pasaron Ya se encuentran en la semifinal Éxitos para Chelsea En este partido tuvieron, bueno Un espectador especial Y es que Kendri Paez estuvo presente en este compromiso Como ya es de conocimiento El joven talento ecuatoriano Kendri Paez Viajó a Londres para unirse a las prácticas de Chelsea Y así empezar su proceso de adaptación con el cuadro inglés Bueno, él tendrá muchas cosas que hacer Entrenar con el primer equipo Hablar con el entrenador Conocer las instalaciones También estará presente en varios partidos de Chelsea El día de hoy fue el primero Ahí se lo pudo ver en las gradas Como un fan más Viendo a lo que será su próximo equipo Una vez que cumpla la mayoría de edad Hasta con una bufanda de Chelsea estaba Kendri Paez muy contento Ahí en algunas fotografías Que se filtraron Bien por el ecuatoriano Ya está en Londres Ya vio el partido de Chelsea En los próximos días Se estará entrenando Con lo que será Su próximo equipo En el 2025 Mira que hincha de lujo Que tuvo el Chelsea El día de hoy En sus gradas Y poco más que comentar Y añadir mi gente Espero que les haya gustado el video Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego ¡Gol!